En particular, este año presentó algunas dificultades para la industria textil en su conjunto, un sector que sigue apoyando e impulsando el diseño, la calidad y las materias primas nacionales. En este informe compartimos las opiniones y conceptos de empresarios y miembros de la Fundación Proteger, Balance 2014 y perspectivas para el 2015. Ariel, por parte de la Fundación Proteger, ¿qué balance hacen para este 2014 y las perspectivas para el sector textil en lo que tiene que ver con el 2015? Fue un año difícil. El 2014 vino con la novedad de un mercado mucho más retraído que en ocasiones anteriores. Estimamos una caída de la producción entre 15 y 20 puntos en los eslabones iniciales de nuestra cadena, entre hilandería y tejeduría. Un mercado que se ha retraído fundamentalmente con mucho avance en la participación en tejido de punto de las importaciones y tenemos unas perspectivas siempre positivas para el 2015. Entendemos que vamos a poder corregir los factores que permitieron que el mercado se retraiga fundamentalmente en lo que es la importación de tejido de puntos. Yo tengo que pensar que la inercia del último cuatrimestre con el tema de Ahora 12 y con una... con el perfeccionamiento de la administración del comercio exterior, que capaz no teníamos los primeros meses del año y ahora te puedo decir que hay una sintonía fina muy profunda, auguro un muy buen 2015 en el sector. Necesitamos nuestra industria, necesita el mercado interno, es central. Entendemos que como año electoral va a ser un año con un consumo mucho más dinámico que el que se está yendo ahora. Pedro, ¿qué balance se hacen desde la Cámara Argentina de la industria del suéter para este 2014 y las perspectivas para el 2015 por parte del sector? Un año que fue particularmente difícil, sobre todo te diría que a partir del segundo trimestre el aumento de los costos esmeriló mucho los márgenes de rentabilidad que tiene nuestra cadena de valor. Los volúmenes también se dieron porque obviamente ha habido una baja en el consumo. La expectativa que uno siempre tiene, porque es la gran debilidad que tenemos como industriales, como fabricantes, aquellos que todavía sostenemos la mística, siempre pensamos que mañana puede ser mejor. No creo de cualquier manera que tengamos un invierno muy muy próspero, a pesar de que en este momento estamos todos con trabajo, porque obviamente estamos preparando las entregas para la próxima temporada. La preocupación es saber hasta cuándo tenemos trabajo y sobre todo, bueno, aquellos que como nosotros, que somos todos prácticamente empresas pymes y tenemos que cerrar nuestras ventas, es decir, cerramos nuestros precios en el mes de septiembre, octubre, para entregar en enero, febrero, para cobrar después a plazo. Esperemos que cuando cobremos lo que lo que vayamos a entregar sea un dinero que todavía nos sirva y no entremos en rojo. El 2014 es un año que termina menos mal de lo que pensábamos que iba a terminar, o sea, empezó muy complicado con la devaluación, eso trajo toda una serie de complicaciones en el nivel de actividad. Pensábamos que iba a ser un año malísimo, no terminó siendo tan malo. Nosotros como empresa hicimos los ajustes que había que hacer, tomamos las medidas que había que hacer, especialmente para cuidar el capital de trabajo. Yo personalmente optimista para, con respecto al año 2015, creo que a nosotros nos va a ir mejor que lo que le va a ir a la economía argentina, a la industria en general. Estamos bien parados, estamos bien con buenos indicadores de inventario, estamos con buenos indicadores de eficiencia, de costos, creo que nos va a dar una chance de competir y de sacar ventaja con respecto al resto del mercado. Yo creo que el 2015 va a ser un año electoral, donde va a haber mucho consumo, la inflación creo que va a ir para la baja y el 2016 Argentina va a explotar, me parece, para arriba. Por expectativas del cambio de gobierno, en general los ciclos económicos se adelantan y creo que el segundo semestre del 2015 va a ser un semestre muy, muy bueno y el 2016 también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!